Diccionario. Arroba diccionario. Degradar, se refiere al acto de disminuir la calidad, el nivel o el valor de algo o alguien, a menudo a través de un proceso de deterioro o humillación. En un contexto social o personal, puede implicar reducir el estatus o la dignidad de una persona, ya sea mediante críticas, castigos o la privación de derechos. En términos materiales, la degradación puede referirse al deterioro físico de objetos, entornos o ecosistemas, resultando en un impacto negativo en su funcionalidad o estética. Así, el término abarca tanto dimensiones físicas como simbólicas, implicando una pérdida o reducción significativa.